Bienvenidos al show de pronósticos para Golden Gate Field de este domingo 17 de marzo. Siete carreras en la Bahía de San Francisco empezando a las 5 y 15 horas del este de los Estados Unidos. Vamos a ver entonces la información del clima y las condiciones de pista. Está con buen clima la Bahía de San Francisco, 55 Farge que son 13 centígrados, la pista de grama regresa, el pasto en primavera, la tapeta, superficie sintética está normal. Están los pronósticos de la primera a la última en orden de preferencia y no hay ningún tachado hoy. El Olympic Fire es por 72, en la primera carrera el 6, el riesgo de este ticket por 72 dólares y el Golden Peak 6 que inicia la segunda. Ahí el director nos quiso poner el 2 al cuadrado, pero es 2, 3 y 5 para otro director. Ya vamos a ver el ticket corregido en breve para el Golden Peak 6. En la primera el Peak 6, 5 mil aferros en la tapeta. En la primera con un precio de reclamo es 5 mil. El número 2, Western Sierra, es la velocidad de la carrera, un ejemplar que va a salir a marcar los parciales. Hay una probabilidad de que este ejemplar gane de punta a punta con Julian Couton, pero Our Heart of Gold es un ejemplar lento, pero que con el hombre de la fuerza de la Bahía de San Francisco, Catalino Martínez, debe rematar con fuerza al final. El 3, Timely Comfort, la colocamos como una alternativa, pues es un ejemplar fresco, solo una sola actuación, es discreta, pero es un ejemplar que en la segunda salida pudiera mejorar lo suficiente para derrotar al 2 y al 5. Así que 2, 5 y 3 en la primera del Peak 6 en Golden Gate Fields. Y estos son los tres números que están en el ticket para nuestro querido director que puso 2, 2. Vamos a ver en breve. Ahí está el ticket. Todavía sigue los 2, 2 en la primera del Peak 6. Nuestro querido director. El ticket por 86 con 40 gracias al director 2, 3, 5 en la primera del Peak 6. Ejemplar con precio de reclamo de 18, 20 mil en una milla. Eso de la tapeta arranca en la Epic 5, el ticket de Epic 3 derivado del Peak 6 por 72. En esta tercera, en Golden Gate Fields, el 3 Morning Addiction, nos gusta por su velocidad, tiene pedigree para la distancia, con la monta de Azalea Espinosa, va a ir a tomar la punta del Big McLean y tratará de aguantar hasta el final. Sin embargo, This My Princess, la monta de Alexander Chávez, garantiza que el remate de este ejemplar va a ser peligroso en el tramo final. El 4 es Yeah, el ejemplar que conduce Luis Jiménez a Burto, es un ejemplar que viene a ganar bien, es más lenta que la número 6. Es un ejemplar peligroso en este día por la velocidad que va a imprimir el 3. Así que 3, 6 y 4 en la tercera, en la cuarta. Es un starter, esta carrera, starter allowance, un late pick 4, el de Epic 3 por 45, en la sexta carrera, el 3 como base. En una milla en la tapeta, la cuarta carrera, aquí les recomendamos multiplicar, carrera muy pareja. El número 4, el ejemplar Skymaker con William Anton Georgi, un ejemplar que viene corriendo en forma muy positiva, en su última, en el segundo puesto, antes de dos victorias, hay que marcarla, el 3, Nottingham Dean, luces bajada de categoría. En esta agrupación, su avance en la curva, que es un rush que tiene, va a ser muy efectivo y pudiera alcanzar la victoria. Work to Live, el número 5, un ejemplar que en su última no pudo, pero baja abruptamente de nivel. Aquí tiene mucha chance de mejorar. Cerramos con el número 1, Sunglasses, la británica. Este ejemplar solamente ha corrido una vez en Golden Gate, disculpen, en Estados Unidos, fue en Santa Anita, y tiene pedigrí para la tapeta. Cuidado con Sunglasses, que pudiera ganar la cuarta carrera. Pasamos a la quinta. Es 11, Ferro en la tapeta. En el par de compasión se reclaman 6,250. Grid and Curiosity, el tordillo que conduce Santos Rivera, nos agrada en primer término. Un ejemplar que viene a llegar segundo a cabeza, al borde de una victoria, y en este recorrido tiene buenos resultados. El número 5, el Cayo Refinao, un caballo que le cuesta ganar, pero viene figurando constantemente. Y con la monta de Frank Alvarado, hoy hay que colocarle los tickets del 6, Big Don Smiling. Viene ganando en serie, en grupos muy discretos, pero atraviesa un buen momento. Y Alexander Chávez repite la monta, 1, 5 y 6, para amarrar la quinta. Sexta carrera en Golden Gate Field. Es parte del Golden Hour Pick 4, la segunda pata, para ser exacto. Contigo por 81, el de IPKTV, las tres selecciones en cada pata, las de Santanita y la de Golden Gate. En una milla sobre la tapeta, la sexta carrera, el número 3, Egomanía. Nos gusta mucho Egomanía. Nos agrada bastante este hijo de Candy Wright. Un ejemplar que en su penúltima ganó. Luego llegó segundo, con Alexander Chávez que repite la monta. Ahora, creemos que va a permitir que el caballo número 6, que será Sir Ralph, marque el paso de la carrera. Y cuando Alexander Chávez considere conveniente, va a llamar a correr a Egomanía. Y yo creo que va a ganar la carrera. El número 5, Contrary Chiftein. Un caballo lento, va a rematar al final a través de un buen momento. Y el caballo del Joy, el número 4, otro arrematador, el del mexicano Isidro Tamayo. Si usted quiere asegurar, puede colocar esos cuatro. Pero hoy nos arriesgamos con Egomanía, el 3 como hace. En la séptima, en Golden Gate Field, 5 medios fernos sobre la tapeta. Es parte del Golden Hour Double. El ticket de Ipica te ve por 45. Y las tres selecciones en cada pata de esta jugada. Recuerden que el factor multiplicador es 5 dólares, el 2. Simple Gracious nos agradaba mucho en su estreno. No respondió. En esta oportunidad, en la segunda salida, este ejemplar que tiene un buen físico, va a estar recibiendo el número 1, Mars Magic. Lucía, ganador en su última. Sin embargo, Penja Later lo pudo contener. Hoy, este número 1, creemos que va a estar recibiendo la carrera. Y el otro de la contienda, con muchas chances, Elwood Rod. Un ejemplar que debutó llegando en el tercer puesto. Va a rematar con mucha potencia con la salida espinosa. Estos tres deciden 1, 2 y 6. El 8, Firework, va a mejorar bastante en esta salida. Es una opción de long shot. Los invitamos a continuar en sintonía de Ipica TV. Ya terminó Laurel, pero seguimos con Gorsham Park, Santanita y Golden Gate Fields.